A ver, yo generalmente hablo de mi equipo, fue un partido típico de Copa Libertadores un equipo que intentó buscar el resultado, sabíamos que podía pasar y a partir de eso nosotros hicimos nuestro juego ¿Qué tal Fernando? ¿Qué tal Paolo? Tenía que hacerte una última Hay una toma en la transmisión en que se ve que tú le tocas la pierna a Matías Rojas pero era su gran definición Se dice por aquí trascierte que te traspasaste la magia ¿Cómo lo analizas tú? Buenas noches Buenas noches Nada, es parte de la broma del momento, la felicidad por haber notado ese golazo Creo que viene derechito Mati, ¿no? Después los golazos que viene haciendo, así que un poquito no me hacía nada más, no necesitaba en ese momento Miguel Guandrade, Radio Llubre Profesor, buenas noches, Radio Llubre de Chigal El 2 a 0, ¿le parece que fue, digamos, la diferencia que hubo en el partido o que ustedes, directamente, por lo que hicieron en el campo de juego quizá pudo ser un poco más extenso el marcador? Bueno, el resultado siempre es el que es No creo que el fútbol sea merecimiento tuvimos situaciones para poder estar en el marcador más arriba tuvieron ellos para poder descontar entonces no me baso mucho en si merecíamos más, merecíamos menos si la diferencia está bien o está mal creo que fuimos justo ganadores el equipo funcionó, entendió el partido a la perfección tuvimos un momento donde nos hicimos dueños del partido y después otro, obviamente, que el rival te posiciona a jugar en una zona más baja y a partir de eso tuvimos 4 o 5 situaciones más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!